Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta sesión 5, que tenemos para revisar nuestro proyecto integrador de esta semana. Muy bien, vamos a revisar qué es lo que tenemos que entregar para esta semana, les pido que si surge alguna duda durante la transición de este video, sin ningún problema, para que podamos revisar dudas que surjan o alguna otra situación. Bien, para este proyecto que es ya el cerro de nuestro módulo, felicidades porque ya estamos hasta acá, vamos a ir revisando qué es la actividad que tenemos que entregar, que es nuestro proyecto integrador y nuestra participación del foro. En nuestro proyecto integrador vamos a estar trabajando con el tema sobre dar direcciones. Muy bien, aquí nos piden que subamos un trabajo que lo hagamos en PowerPoint y que lo hagamos en base a diapositivas. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es revisar muy bien el vocabulario para dar direcciones, para llegar a algún lugar, el vocabulario para, cómo decir, los lugares de una ciudad. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer en esta actividad y los temas que vamos a revisar. Bien, nos piden que en la sala, por título del proyecto integrador, el nombre completo de cada uno de ustedes. Bien, nos piden que en la sala, por título del proyecto integrador, el nombre completo de cada uno de ustedes. La diapositiva número 2 nos piden que copiemos lo que viene en plataforma. Es un diálogo en donde se encuentran dos personas articulando a la otra, que cómo puede llegar a su casa, el diálogo dice así, Aquí la persona, el diálogo entre Dani y Laura, Laura le está preguntando que cómo puede llegar a su casa, y Dani está a punto de contestarla. Es por eso que vamos a estar revisando, o necesitan revisar el vocabulario para las direcciones. Aquí tenemos en esta tablita algunas palabras que nos va a servir para poder dar esas instrucciones. Son expresiones relacionadas con las direcciones. En la parte de arriba, aquí en la parte superior, tenemos verbos para dar direcciones. Por ejemplo, el verbo turn left, que significa dar vuelta a la izquierda, que significa vuelta a la derecha, o go straight ahead, que significa vete derecho, go past, cuando indicamos que vamos caminando y que pasamos a algún lugar. Por ejemplo, en España decimos, caminas y pasas la panadería, por ejemplo, ¿no? Esta frase de pasar, es la que utilizamos para go past, o cross, que significa cruzar, cuando queremos cruzar a una calle, por ejemplo. Estos son los verbos que nos van a servir para indicar y para dar las direcciones. ¿Sí? Y las preposiciones del lugar, que es con lo que vamos a estar indicando, en dónde se encuentra exactamente esa parte. Por ejemplo, at the corner of, en la esquina de, next to, al lado de, opposite, enfrente, between, entre. Esas son las palabras o vocabulario que nos van a servir muchísimo para poder formular nuestro trabajo. ¿Sí? Eso sería lo que tendríamos que presentar en la diapositiva número 2, simplemente el diálogo. ¿Sí? Te repito, cualquier duda que tengan, cualquier situación que haya, les quiero que me escriban sin ningún problema, para que podamos ser más puntuales en las dudas que ustedes vayan surgiendo. Es importante eso, porque todos tienen dudas diferentes. Entonces, es mejor que cada quien le vaya mandando las dudas ya más específicas de lo que tienen para que podamos trabajar con cada uno, porque si no, de otra manera, pues no voy a saber exactamente qué es lo que requiere cada uno de ustedes. Bueno, entonces, seguimos en la diapositiva, en la diapositiva número 2. Ok, entonces, copiamos el siguiente ejemplo, repito, lo que vamos a hacer, vamos a darle las instrucciones de cómo llegar a la casa. Aquí yo tengo un ejemplo, aquí yo hice, aquí tiene un mapa, en donde estamos indicando cómo llegar a la casa, ¿no? O sea, como se podrán dar cuenta, tenemos el punto de partida del lado derecho, y el punto de llegada que dice aquí abajo, my house, que es la parte izquierda. Y vamos a marcar, aquí estoy marcando, se están marcando cómo llegar del punto de partida sobre la calle 2nd Street, que se llama, y la calle Central Avenue. Aquí vienen las flechas de llegar a 1st Street, etcétera, etcétera, ¿sí? Esta es una instrucción de más o menos cómo pueden formularlo para llegar, para indicar cómo llegar a ese lugar, ¿sí? Aquí, recuerden, la pregunta fue, hello, Danny, hi, Laura, tell me, how can I get to your house? Y Danny contesta, go past the hospital. Aquí estamos poniendo, pasas el hospital, porque de hecho aquí nos pasamos el hospital. Después dice, turn left, vuelta a la izquierda, recuerden esta frase que significa turn left, on 2nd Street, en la calle, en la calle 2nd, que es esta calle, 2nd Street, to Central Avenue, ¿sí? Vuelta a la izquierda en la calle 2, hacia la avenida central, que es esta calle de aquí. Después dice, turn right, vuelta a la derecha, damos vuelta a la derecha. Go past, otra vez esta frase de pasas, go past the train station, pasas la estación de tren, que está aquí abajo, la pasas, y al final ya indicamos, en my house es, en mi casa está, on the corner of 1st Street and Central Avenue, en la esquina de 1st Street, que es esta calle, and Central Avenue, que es esta calle. Esa es una manera que podemos ya cerrar esa, acomodar la dirección. También pude haber puesto que mi casa está enfrente, o cruzando la estación de tren, o cruzando la biblioteca, o cruzando la escuela, o simplemente sobre la calle 1st Street, etc. Pero aquí yo quise utilizar esta proposición de underconia, que significa en mi esquina de él. Ese es un ejemplo de cómo podemos dar la dirección para llegar a la casa. Seguimos con el siguiente diálogo. Hay que explicar cómo llegar a diferentes lugares. Dice, dice Laura, Thank you. Do you know if there is a drugstore around your house? Dice, ¿sabes si hay una cerca de tu casa? Y le contesta, aquí es el servicio, si hay. ¿Cómo llegar a la farmacia? Entonces, aquí lo que estamos haciendo básicamente es indicar cómo llegar allí a varios lugares, que es lo que nos dice la actividad que tenemos que hacer. En la actividad nos dicen que hay que explicar cómo llegar a la farmacia cercana a tu casa. Escribe lugares públicos que se llevan como referencia y nombre de las calles. Escribe lo que falta en el diálogo y elabora incertan trofis que correspondan a las indicaciones que te posicionas de para llegar a tu casa y a la farmacia. ¿Sí? Entonces, básicamente en nuestra diapositiva 2 vamos a poner un croquis en donde nos diga cómo llegar a nuestra casa y ese mismo croquis lo podemos utilizar para decir cómo llegar a la farmacia. Entonces, en ese croquis o en ese mapa incluyan tanto una farmacia como obviamente su casa. Aquí yo la puse aquí, como lo pueden ver, está el drugstore o la farmacia. Y aquí le va a indicar la hora cómo llegar a la farmacia y le dice, Dani, leave the house, dice sal de la casa, leave the house and go straight ahead on 1st street. Y vete derecho sobre la calle 1st, que este go straight ahead significa vete derecho sobre tal calle. Ustedes van a poner el nombre de las calles. Then, después, then, turn right, dice turn right, acuérdense que turn right significa vuelta a la derecha. Da vuelta a la derecha on 1st street sobre la calle 1st, go past the post office. Y pasas la oficina de correo, o sea, la vamos a pasar. Aquí el nombre de las calles ustedes pueden poner el que quieran sin ningún problema. Y ya al final, ya decimos exactamente dónde está ubicada la farmacia. The drugstore is between the post office and the movie theater. La farmacia está entre, between significa entre, la oficina postal, aquí está, and the movie theater y el cine. ¿Ok? Es por eso que les mencionaba la importancia de este cuadrito, porque aquí, miren, tenemos tanto los verbos como las preposiciones del lugar perénico. ¿Sale? Y esa sería nuestra diapositiva número 2. ¿Sí? Indicar cómo llegar tanto a la casa y a la farmacia. Hacer ese pequeño diálogo. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que hacer en la diapositiva número 2. Vamos a la diapositiva número 3. Ahí nos piden que copiemos el siguiente diálogo. El diálogo dice, Welcome, Laura. Good morning, Danny. How are you? Very well, thanks. Come in. Well, this is your family. Can you introduce them? Este diálogo básicamente dice, Bienvenida, Laura. Buenos días, Danny. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Adelante. Wow. Dice, esta es tu familia. Me los puedes presentar. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a presentarle a nuestra familia. ¿Sí? Aquí Danny está presentando a tres integrantes de su familia. Está presentando a su hermana. Que está presentando a su papá. Que está presentando a su hija. Ustedes elijan a quien quieren presentar. ¿Sale? ¿Y qué es lo que van a incluir ahí cuando presentemos algo a nuestra familia? ¿Sí? This is my sister. Primero, ¿cuál es la relación que tiene con ustedes? Si es su hermano, si es su papá, si es su mamá, si es su sofrino, su hija, etc. ¿Vale? Después, su nombre. Her name is Malena. Se llama Malena o su nombre es Malena. She is 46 years old. Ella tiene cuarentena, vamos a expresar su edad. ¿Sí? Relación, nombre, edad. Seguimos. She is an accountant. Ella es contadora, vamos a expresar también su ocupación. She works for an accountant in Guadalajara. Trabaja para donde está Pacho, contada en Guadalajara. Yo ahí le puse información ahí. Con que ustedes me pongan simplemente la ocupación es más que suficiente. And she is married and has three children. Está casada y tiene tres hijos. Estoy dando en esa parte un poquito de información extra. ¿Sí? Pero entonces, lo que yo quiero que ustedes se integren simplemente son los tres integrantes. Mencionen su nombre, el parentesco que tiene con ustedes, su edad y la profesión u ocupación que tiene esa persona. ¿Sí? Repito, yo aquí le doy un poquito más de información extra o información detallada, pero ustedes solamente necesitan poner un parentesco, el nombre, la edad y la ocupación. Esa es la primera persona. Segunda persona. This is my father. Este es mi papá. His name is Saul. Su nombre es Saul. Ya estoy poniendo su nombre. He is 75 years old. Tiene 75 años. He is unemployed. Él es desempleado because he's retired, porque ya está jubilado. Esa es su ocupación. Información extra. He lives in Mexico with my mother and my brother. Él vive en México con mi mamá y mi hermana. Ya presenté a mi hermana, sister. Ya presenté a mi papá, padre. Y por último voy a presentar a mi hija. This is my daughter. Her name is Joanna. Su nombre es Joanna. She's seven years old. Tiene siete años. She's a student in a metric school. Es estudiante de escuela primaria. She's in second grade. Está en segundo año. Esa es su ocupación. Información extra. She has excellent notes. She loves her science class. She likes to draw and to play with her brothers. Tiene excelentes calificaciones. Le encanta la clase de ciencia. Le gusta más de dibujar y jugar con sus hermanos. Esto es información extra. Y ustedes lo que tienen que poner, repito, el parentesco, el nombre, edad y la ocupación. Con eso es suficiente. Si quieren poner información extra, adelante sin ningún problema. Tampoco es obligatoria, pero tampoco los puedo limitar a que no lo pongan. Esa sería la diapositiva número tres. Presentar a tres integrantes de nuestras amigas. Diapositiva número cuatro. En esa diapositiva cuatro que vamos a hacer. Laura, let me show you my house. Dice Laura, permíteme mostrarte mi casa. Aquí la idea es de que Laura le va a mostrar su casa a... Perdón, Dani, le va a mostrar su casa a Laura. ¿Qué tenemos que hacer básicamente? Es describir qué es lo que tenemos en nuestra casa. Lo que vamos a hacer es describir tres espacios. Cuando decimos espacios, se refieren a... Puede ser una recámara, es uno, a la cocina, es otro espacio, a la sala, es otro espacio, el comedor, es otro espacio, el jardín, es otro espacio, etc. Entonces, elijan tres espacios de la casa y mencionen por lo menos un objeto que se encuentre en cada espacio. Por lo menos uno. ¿Cómo vamos a mencionar esos objetos? Bueno, podemos utilizar la estructura there is, que significa hay, o la estructura there are, que significa también are, también hay. La diferencia es que es singular y plural. Aquí tengo un ejemplo de lo que podemos hacer. Dice, in my house, en mi casa, there is a living room. Hay una sala, ese es el espacio que yo escribí. In the living room, en la sala, there is a television on the table. Hay una televisión sobre la mesa. Ahí estoy escribiendo un objeto que está en ese espacio. Voy con el segundo espacio. There is a kitchen, hay una cocina. En la cocina, there is a fridge. Hay un refrigerador, ahí tengo el objeto. Y yo decidí poner otro objeto más. And there is a stove. Y hay un estudio. Yo aquí estoy poniendo dos objetos. Aquí se les pide que por lo menos ustedes pongan uno. Con uno es suficiente. Un espacio. Tercer espacio, there is a studio. In the studio, en el estudio, there is a computer. Hay una computadora. Ahí ya estoy poniendo el objeto que se encuentra. And a lamp on the desk. Y una lámpara sobre el escritorio. Aquí estoy poniendo dos. Repito, ustedes pueden poner solamente un objeto. Aquí lo importante es lo que me gustaría que utilizaran esta estructura de Devis, que significa hay. Acá tengo otro ejemplo. This is my house. There are two bedrooms. And a bathroom upstairs. Hay dos, tres cámaras y un baño arriba. There is a living room and a kitchen and a dining room. Hay una sala, una cocina y un comedor. Etcétera. Pero no olviden mencionar el objeto. Y cerramos con lo del diálogo. Danny, you have a beautiful house. Thanks, but it's my mother's house. And what is the next plan? This is the zoo. ¿Sí? Dice, tienes una casa muy bonita. Gracias, pero es la casa de mi mamá. ¿Y cuál es el siguiente plan? Visitar el zoológico. ¿Ok? Eso sería en nuestra diapositiva número cuatro. Repito. Utilicen la forma del there is, que es para significar que hay, pero en singular, cuando es una sola cosa. O la forma de erar, que también significa hay, pero cuando es plural. Cuando son dos o más cosas. ¿Ok? Esa sería nuestra diapositiva número cuatro. ¿Ok? Sí, aquí en esta parte, inserten imágenes que hagan referencia a partes de la casa. Ya que tengamos integrada nuestra presentación en PowerPoint, pónganle diseño, échenle creatividad. Verifiquen que hayan integrado absolutamente todos los elementos. Recapitulamos. Diapositiva número uno, simplemente la portada, que va a ser el título, el nombre completo de ustedes, es el nombre mío y el grupo al que pertenece. Diapositiva dos, vamos a dar la dirección de cómo llegar a nuestra casa y a la farmacia. No se olviden ponerles ahí el pequeño croquis, el pequeño mapita, y utilizar los verbos que dan direcciones, las proporciones del lugar. Esa es la diapositiva dos. Diapositiva tres, vamos, copian el diálogo que viene en plataforma y presentan a tres integrantes de la familia. Ustedes elijan a quién. Qué información de cada integrante, el parentesco, el nombre, la edad y la ocupación. Es más que suficiente. Y la diapositiva número cuatro, vamos a indicar qué es lo que hay en nuestra casa. Van a escoger tres lugares e indican por lo menos un objeto que exista o que haya en cada uno de los lugares. Y ese sería nuestro proyecto integrador. Repito, pónganle creatividad para que se vea muy bonita, imágenes, colores, etcétera, etcétera. Y ese sería nuestro trabajo o nuestro proyecto integrador. Ahora, nuestra participación, o qué es lo que vamos a participar en el foro. En el foro lo que tenemos que poner, ¿cómo lo vamos a participar? Es que van a compartir un archivo también en PowerPoint con el árbol genealógico de su familia. Es con el árbol genealógico de su familia, en el que muestren por lo menos a seis integrantes. Puedo poner a mis papás, ya son dos, a mis abuelos, ya son otros dos, y a mis hermanos, otros dos, ya son seis. Puedo poner a mis hijos, a mis papás, ustedes elijan, pero por lo menos deberán ser seis. Hagan el formato de un arbolito, ¿sale? Ahora, ¿qué información deberán integrar para cada uno de los miembros? Van a poner la imagen, van a poner el nombre, la edad, la ocupación, la profesión y el parentesco. Voy a poner la imagen de la persona. Aquí viene todo bien descrito en la plataforma. La imagen de la persona, uno, su nombre, dos, su edad, tres, cuál es su ocupación, cuatro, y cuál es el parentesco. De hecho, pueden utilizar a los mismos integrantes que pusieron en la actividad anterior, para que no tengan ningún problema, ¿sí? Y deben presentar, obviamente, la información en inglés. Este es un ejemplo, aquí les puse un ejemplito de cómo, a nuestro, nuestro árbol genealógico, aquí tengo una imagen de un árbol, ¿sí? Y esta es la imagen, por ejemplo, yo escogí aquí a mi papá. Esta es la imagen. Y la descripción que yo estoy haciendo es la siguiente. Ahí tengo ya el parentesco. Este es mi papá. Se llama Saúl. Ya tengo el nombre. Él es 75 años, tiene 75 años. Él está desempleado porque está huilado. Él es en México, con mi madre, con mi madre, con mi madre. ¿Se dan cuenta que utilicen la misma información en el proyecto integrador? Sin problema lo pueden utilizar. Solamente que en nuestro proyecto integrador solamente incluimos a tres personas. Aquí ustedes deben poner por lo menos a seis. Seguimos con los ejemplos. Ahora decidí poner a mi abuela. Esta es mi abuela. Her name is Malena. Su nombre es Malena. She's 76 years old, tiene 76 años. She's a housewife. Y es ama de casa. Repito, con esto es suficiente. Yo estoy poniendo información extra. Pero ustedes tienen que poner parentesco, nombre, ocupación. Nada más. Otro ejemplo. Aquí se presenta a mi hija. La misma información que usé en mi actividad anterior. This is my daughter. Esta es mi hija. Her name is Joana. Su nombre es Joana. She's 7 years old, tiene 7 años. She's a student in a elementary school. Y es estudiante de la primaria. Información extra. She's in second grade. She has excellent notes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí estoy poniendo información ahí. Más ejemplos. Aquí estoy presentando a mi hijo. This is my son. His name is Alfred. Su nombre es Alfredo. He's a 16 years old, tiene 16 años. He's a student in high school, estudiante de Puerto. This is my uncle. Este es mi tío. His name is Mario. Su nombre es Mario. He's 48 years old, tiene 48 años. He's an architect. Exacto. Todo lo demás, información extra. ¿Ok? Entonces, lo único que tienen que hacer es presentar a su árbol genealógico, su árbol familiar. ¿Sí? No se les olvide incluir esa parte. ¿Ok? Ahora, esta parte también es muy importante. Participaciones. ¿Sí? Por lo menos participen tres veces en el forro. ¿Ok? Realiza al menos a los dos compañeros alguna pregunta o comentario relacionado con lo que presentó en su árbol. ¿Ok? Sus comentarios deben de estar en inglés. Participar al menos tres veces. ¿Sí? Tu participación principal que es subir tu diapositiva. Esa es una. Y comentarle a otros dos que deben de ser más réplicas a los comentarios. ¿Ok? Felicidades, compañero. Muy buen trabajo. Eso, claro, que cuenta como motivacional, pero no para calificación. Me gustó tu trabajo. Ok. Como motivación. Pero no como calificación. Aguas ahí. Aquí les doy unas ideas de cómo pueden estar en inglés en el forro. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a un compañero. ¿Tienes hermanos o hermanas? Ahí ya haces una participación. ¿Tu mamá trabaja? ¿Tu hermana tiene actividades de tiempo libre? ¿A tu papá le gustan los deportes? ¿Qué tipo de casas tu piñado construye? Porque mencioné que era tu seto. ¿Qué tipo de paisajes le gusta pintar a tu tía? Porque mencioné que era pintora. ¿Qué tipo de participaciones son las que vamos a calificar? Estas son las intervenciones. Pueden hacerle alguna pregunta al compañero. Para que no se vayan a cumplir y no hayan ningún problema. Estas son las intervenciones en el forro que vamos a hacer. ¿Ok? Y esas serían nuestras actividades para esta semana. ¿Ok? Si hubiera alguna duda, si ahorita tienen alguna duda, sin ningún problema les pueden escribir. O si no, yo les voy a dejar el video aquí en YouTube. Para que cuando tengan tiempo lo puedan ver otra vez. Para ahorita, si tengan esa oportunidad, yo los dejo abiertos para que los puedan ver. Y con toda la confianza, por favor, contacten si hay alguna duda. Mándenle un correo. Trato de responder. Si hay alguna duda, ponen el correo, el chat. Tenemos varias herramientas para que lo podamos usar. ¿Ok? Y esa sería el cierre de nuestro módulo. Repito, muchísimas felicidades porque están las oportunidades de cerrar este módulo, de terminarlo. Y qué mejor que hacerlo de la mejor manera. Bueno, pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Los que no entiendo que tienen ocupaciones, no hay problema. Yo aquí les dejo el video para que lo puedan revisar. Cuando ustedes estén así lo desean. Bueno, de mi parte es todo. Que tengan una excelente noche. Y repito, cualquier situación que tengan, no duden en escribir. Hasta pronto.